El máximo tribunal de la ONU ordenó el viernes a Israel detener su ofensiva en Rafa. La Corte Internacional de Justicia también ordenó mantener abierto el cruce de Rafa para que los gazatíes puedan recibir ayuda humanitaria sin restricciones. Este fallo histórico probablemente acreciente la presión sobre Israel después de más de siete meses de guerra en el territorio palestino. El tribunal de la ONU pidió además la liberación inmediata e incondicional de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamas en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos desde entonces en Gaza. La Corte se pronunció en base a un pedido de Sudáfrica que sostiene que la operación israelí en Gaza constituye un genocidio. Las decisiones del tribunal son jurídicamente vinculantes, pero el organismo no dispone de ningún medio para implementarlas. Hamas elogió el fallo, pero estimó que Israel debería cesar su ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafa. Israel había afirmado ante la Corte que un cese al fuego impuesto permitiría un reagrupamiento de los combatientes de Hamas e imposibilitaría la liberación de los rehenes.